auspicia gobierno de la provincia de córdoba entre todos continuamos desarrollando nuestro programa desde marco juárez al sudeste de la provincia de córdoba nos vamos por unos instantes a la ciudad capital porque el ministerio de ciencias y tecnologías de la provincia de córdoba organizó semanas atrás la feria nacional de ciencias y tecnología alumnos primarios y secundarios de todo el país presentaron sus proyectos tecnológicos en este importante evento desde nuestra producción queremos agradecer al ministro walter robledo por habernos hecho partícipes de este importante evento este es el informe exultante de alegría de haber visto todo lo que ya arrancamos en este primer día sí 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 comenzó a concretarse hoy estos cuatro días que hemos hablado en otro momento presentando la feria era un sueño era una planificación ahora ya la estamos viendo y era lo que pensábamos nada más que cuesta explicarlo y ver esto qué es todo esto realmente qué significa cómo se mueve qué están haciendo los chicos acá con sus docentes contándonos pero cuando uno empieza a caminar la feria empieza a entender de qué se trata todo esto no esto de comunicar de que los chicos en su despertar en la curiosidad innata de niños y de jóvenes que tenemos el pasar a indagar el pasar a averiguar pero preguntar estudiar sobre el tema aprender una nueva forma de aprender a partir de un problema que hay que tratar de encontrar una posible solución compartir y lo más grosso de todo yo hoy me vuelvo a mi tiempo cuando yo era chico para mí el mundo terminaba casi casi que en la frontera si no era del barrio de la ciudad de córdoba para mí el mundo terminaba ahí me sentía muy cómodo en ese mundo de ese confort lugareño no es cierto pero en realidad el mundo comienza afuera de esos límites y estos niños que son del interior del interior del interior como me gusta decir muchos de ellos están saliendo a conocer nuestra argentina chicos de formosa que están estudiando en sus en sus aulas en sus bancos sobre la geografía de argentina con las divisiones políticas y que hoy se encuentran aquí con chicos de tierra el fuego no sé si lo has visto que están en dos están uno al lado del otro formosa por un lado y tierra el fuego pero al lado y tienen tonadas distintas genética distinta no sé si te das un cuento hermoso fantástico esa diversidad que tenemos culturalmente etnográficamente en argentina hoy lo palpamos aquí y que nos reconozcamos como esta heterogeneidad que es argentina ya desde chicos no se olviden más estos chicos de la vida de estos días es muy reconfortante compartir un espacio con la cantidad de chicos que teníamos esta mañana en la fábrica y la verdad que es reconfortante por varios aspectos en primer lugar por el clima este juvenil que se vive de cantos de alegría pero por sobre todas las cosas en un momento en donde permanentemente se cuestiona el nivel de aprendizaje que tienen nuestros chicos y creo que claramente esto es una muestra muy muy fuerte de cómo se puede aprender y al mismo tiempo divertirse muchas veces se asocia a la educación o a los sistemas de aprendizaje como algo sacrificado como algo difícil que hay que esforzarse para poder llegar y no necesariamente debe ser así y creo que lo que hoy hemos compartido lo que estamos viendo en este espacio me parece que es una clara demostración donde como excelente método de aprendizaje los chicos se divierten y lo hacen con mucha pasión y esa pasión se transmite entonces poder compartir este espacio la verdad que es muy reconfortante y nosotros con todos los problemas que nos toca realmente sortear en el día a día poder compartir una jornada como esta la verdad que nos llena de orgullo y satisfacción como uno de los objetivos que nos hemos planteado por supuesto además de hacer una empresa que sea sustentable, eficiente y competitiva es que sea una empresa abierta que los cordobeses y que el país pueda visitarla pueda ver, visitar esa fábrica que es la madre de todas las industrias si hoy Córdoba es sinónimo de provincia industrial mucho tiene que ver esta fábrica pero es muy simbólico lo de FADEA y gracias, yo recién se lo agradecí en la radio esta que tenemos aquí al público a Hércoles y a las autoridades de FADEA aunque también al ministro de defensa Julio Martínez que vieron muy rápida la oportunidad que significaba de abrir FADEA para recibir tanto en la apertura como en el cierre el viernes volvemos a FADEA para la premiación entonces que FADEA esté abierta a este público en realidad está abierta a la Argentina porque esto se ha viralizado esto lo está viendo todo el mundo toda la Argentina y lo argentino en el exterior yo estoy recibiendo saludos de colegas en Europa, en Estados Unidos que uno ahora camina a la feria como ellos están contando lo que han hecho durante el año de trabajo con el problema que eligieron para la Feria de Ciencias no sé si has percibido esa pasión que ya cuentan y lo cuentan con una concentración un entusiasmo que te digo a mí me carga de energía nos carga de energía y aquí tendríamos que tener todos los medios de prensa los nacionales, los locales los provinciales, los municipales de todos lados nos tendrían que estar bombardeando preguntas todo una convocatoria es decir vengan y muestren esto porque realmente lo que uno percibe aquí es el futuro de la Argentina nuestra los chicos estos si uno lo proyecta algunos en 5 años otros en 10 otros en 15 ojalá que sean los profesionales luego los científicos que se suman a este quehacer que nosotros necesitamos para el desarrollo económico y social de Argentina porque aquí necesitamos tener cada vez más chicos metidos dentro de este ambiente y uno ve aquí no hay problema de droga no hay problema de violencia de bullying entre ellos hay otra onda se respira otra cosa entonces por eso creo que hay que seguir sumando y construyendo un espacio educativo un pequeño granito de arena pero que interesante en el sistema educativo que tenemos en el país y en Córdoba en particular que estamos en la historia que estamos en la historia